Hola, hola, muy buenas noches a todos, quiero informarle este 30 de octubre de las 9 y 15 de la noche, no se le pierda un especial para el 30 de octubre, ya tú sabes, si te dejalo un nuevo ahí, y bueno, en el canal de Luis Sánchez y Oliver Morales ya van a hacer ya un nuevo video de Outlast, 9 y 45 de la noche, o no se, pero ya dependiendo de ustedes, porque a ver, o a las 12 de la noche puede ser, 12 de la noche, para ver si son valientes, para que vean los videos de Outlast, y vamos a ver, vamos a ver, tssss No se lo hacía, no hay 31 de octubre ¡Oh no! Está ahí está en el octubre, está aquí No hay 35, es la coche ¡Ostin! ¡Perdad! ¡No las piernas! ¡No! ¡No las piernas! ¡Perdad! ¡No las piernas! ¡No las piernas! ¡ Aggar! ¡No las piernas! ¡Ajajaja! ¿Qué más te ha hecho como un programa para el 30 de octubre? es este aparte 9,4,5 ordenanos no, o, a la tiene la comisión vamos a salir vamos a salir estoy como se llama Un saludo para mi compadre animático, muchísimas gracias, en serio, un saludo para mi compadre animático, gracias por tanto apoyo, y bueno, si quiere unir el disco, bueno, les voy a dejar en la descripción del video, en vez de cuando utilizaré el disco, porque a veces no tengo ni tiempo utilizando el disco, ok, no se la pierda, el 30 de octubre, a partir de las 9.45 de la noche, en el estreno, y bueno, y vamos a ver, vamos a ver el final, vamos a ver el final, es un pequeño adelanto, spoiler, dale con tatapapo, Ok, you have become the host. Jesus, what is that thing? No se la pierda, el 30 de octubre, de esta batería, montas, Y el 31 de octubre, de la madrugada, ya la parte, la siguiente parte, y el 31 de octubre, finalizada, desde el día de la noche, Oflat, Witching, Lover, Adelis, Lover, DLS, ok, Y para todos, que tengan buenas noches. Y para todos, que tengan buenas noches.